Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. ¿Cómo están? Yo soy Andrea y en el día de hoy les voy a contar mi rutina del cabello, lo que hago para cuidarlo y que se vea algo así. Así que empecemos. Lo primero que hago al salirme de bañar siempre es quitar lo más que pueda de agua, de mi cabello claramente, y después me pongo mi turbante, no sé cómo le digan ustedes, yo le digo turbante, y me lo dejo lo más que pueda, o sea, entre media hora y así. Nunca hasta que se me seque, pero sí para que me quite todo lo que se pueda de agua, que absorba. Entonces, ahorita que pase un ratito, nos vemos para empezar. Pasaron algunos minutos y ya me vestí y ya me lo voy a quitar. Sigue húmedo, pero no quejotea. Entonces, súper bien. El día de hoy voy a utilizar este acondicionador que te pones después de bañarte, que en inglés se llama, aquí les dejo, leave-in conditioner. Lo que me gusta de este es que ya está listo para nada más ponérmelo así. Y me ayuda al freeze, tiene protección de calor y no me acuerdo que tantas cosas más. Se los voy a dejar aquí, que más ayudan, porque no me acuerdo, pero la verdad sí me gustan mucho. Me los cepillo, me ayuda a desenredar, no sé si lo dije, pero me ayudan a desenredar, que es lo principal que lo compré. Y ya que estamos grabando este bello vídeo, les voy a enseñar mi cepillo. Si lo encuentro, se los voy a dejar abajo. De hecho, cada producto que utilice, se los voy a dejar acá abajo, por si les interesa y quieren ir a verlo y así. Este cepillo me gusta porque está de esta forma, que hace más agradable agarrarlo, más fácil, porque no se me zafa. Antes utilizaba este, que ya se rompió, pero era así de chiquito. Y acá nada más tenía como una capita. Y me gustaba igual, pero por lo mismo de que lo tenía que agarrar tipo así, no era muy fan, batallaba y siempre se me caía. Por eso se me rompió, porque de las caídas se zafó esa cosa. Entonces, lo utilizo cuando me pinto el cabello como para desenredar, pero este me gustó mucho. Al viajar me ocupa un poco de espacio, porque pues, tamaño de mi cara yo creo, pero está fácil de manejar. Y siempre hay dos opciones, o me dejo así el cabello y ya hago mi día y que se me seque natural, o me lo peino yo. Y adivinen cuál haremos hoy. Peinarnos, obviamente. Algo que les quería contar que vi en un video de la nueva secadora de Dyson, que es casi lo mismo, pero como mejor. Es que, según yo, esa hace un poquito más de ruido, o sea, es como más potente. Y quería contarles, o sea, quería ponerles el audio normal de cómo se escucha. Y también que puedes escuchar música mientras haces esto, o sea, se sigue escuchando. Por decir, cuando usas otra secadora, no puedes hacer nada, o sea, ni hablar con alguien porque no se escucha. Pero con esta, vean, unos segundos, porque yo no soy fan de este sonido como en un video. Ahorita está en la temperatura media, acuérdense que tiene tres. Y yo, tres. Y pueden escucharme un poquito. O sea, no es como que yo me voy a poner a platicar con alguien porque prefiero apurarme y ya. Pero se puede platicar. Y le voy a subir la velocidad a la tercera para que escuchen un poquito. Ya que está casi seco, sigue húmedo, me voy a poner aceitito porque nos vamos a peinar. Aquí les voy a dejar el video, o acá, una de estas dos esquinas, de cómo me lo peino. Pero, ahorita les voy a contar qué me aplico. Y si les gustaría ver un video de mi rutina antes de bañarme, qué tratamientos me pongo y así. Y mientras me baño, o sea, no voy a grabar mientras me baño, pero contarles y enseñarles. Ahorita estoy probando un mes un producto, entonces pronto vean ese video. Pero suena interesante, si les llama la atención a ustedes, denle like al video para saber que sí les llama la atención. Estos últimos días, la verdad, que me he lavado el cabello, no me he peinado porque me ha gustado cómo me queda, de que mis onditas naturales. Pero, hoy voy a grabar varias cosas para otras redes sociales. Entonces, pues, una peinadita, todos se ven mejor. Y ya aquí en confianza, ya me estoy terminando de poner el aceite, les cuento que el otro día yo me arreglé las capas de este corte de cabello. Pero, o sea, no quedaron mal, pero no quedó igual que en un lugar donde te lo hacen. Entonces, me urge ya ir a que me hagan algún corte. Estoy pensando en cambiar mi corte, o sea, soy muy fan de este, pero nos encanta probar cosas nuevas. Entonces, estoy pensando en cambiar de corte en estilo. Ya veremos, obvio habrá video de eso cuando pase. O sea, ya no, porque probablemente sea cuando esté en México. Y no tengo la menor idea de cuando vaya a México. Ahora, con este Cepi Show, vamos a peinar. Me cambié la playera, pero ya acabé. Así se ve mi cabello, ahorita se los enseño bien. Pero antes de eso, les cuento. Suelo como hacerme la parte de abajo más lacia y así. Todo depende, literal, de los días. Todos los días digo, hoy quiero hacer esto, hoy quiero hacer el otro y así. Entonces, el día de hoy tenía ganas de este, que es un poquito menos peinado, pero peinado. Y me gusta cómo se ve. Y también, de aceites, por decir, hoy... Uy, está abierto. Hoy utilicé este, pero en algún video que está apareciendo aquí en la esquina, les acabo de hablar de todos los aceites que estuve probando durante varios meses. Y les cuento también cuál es mi favorito y así. Igual cambio de aceite cada día y así. Y quiero contarles que, gracias a que me lo cuido mucho con mascarillas y así, no siento tanto frizz. Y con lo que me pongo a salir de bañarme y todo eso, ¿no? Porque antes, cuando tenía el cabello blanco, no lo hacía. De hecho, estaba viendo el otro día mi video de... Cuando apenas estaba empezando YouTube, que tenía el cabello blanco y les contaba lo que me ponía. Vi que usé como cinco aceites ese mismo momento en mi cabello. Porque no estaba tan maltratado, pero sí tenía mucho frizz. Y me acordé que sí, siempre lo tallaba con el frizz y por eso me ponía tantos aceites. Noto a la menor idea si eso es bueno o malo, pero ahora solo me pongo un aceite, no me pongo mucho y listo. Entonces, siento que aparte de que sí lo cuido con el calor y todo eso, implementar mascarillas en tu rutina de cabello cada semana, una vez a la semana, ayuda mucho. Así que les recomiendo eso y espero que les haya servido un poquito. Gracias por haberme acompañado en este video y haber platicado un ratito conmigo. Que estén muy bien, no olviden suscribirse y dejar su like si les gustan estos tipos de videos. Nos vemos en el siguiente. Bye.